Y han pasado tres meses y hoy te mía Que me hubiera preferido no mirarte Se te hace tan normal hablar conmigo Se me hace tan difícil escucharte Entiendes que para mí es un castigo Tenerte tan cerquita y no tocarte Tus ojos se hacen los desentendidos Y sabes que me mata por mirarte Y has llegado más linda, más linda que siempre Y tan lejos, tan lejos, te veo de mi vida Ni siquiera imagino cuantos pretendientes Dejarte en la ciudad, que hoy me roben tu risa Ni siquiera imagino porque no te duele De que con ignorarme, tú me vuelves ceniza Me convierte en ceniza, verte amar y no agasar Te pongo afuera, llevarte de la mano De que no existe nadie como tú Que me libera de este mundo Yo vine a ser romano Eres la única luz que me puede sacar Del laberinto en que me encuentro No detengas la lluvia Mira que es tan necesario el invierno Solo buscas en el sur Y que tal que en el norte Y que tal si tu muerte soy yo Que tu vuelvo siempre sobrado Que me puedas mirar Con tus ojos de amor Y que quieras obviar mi cantidad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!